¿Cuál es tu nombre? Alejandra Poli ¿Tu profesión? Soy periodista y relacionadora pública de la Universidad del Pacífico ¿Qué año egresaste? De periodismo, el 2008 ¿2008? Sí, y de relaciones públicas, el 2002 ¿En qué estoy trabajando ahora? Ahora creé mi propia empresa, que se llama Inline SM que son asesorías comunicacionales digitales o sea, nos hacemos cargo de toda la comunicación que pasa a través de los canales digitales, de difusión Ah, perfecto ¿Y qué cargo teniste como directora? Sí, sí, lo creamos con una compañera, que éramos compañeras de periodismo y la verdad es que nos vimos... no quería trabajar en un horario convencional quería manejar mis propios tiempos porque tengo dos niños chicos entonces quería ver la posibilidad de tener mis propias cosas y se dio la oportunidad la verdad es que fue todo al revés, los clientes llegaron y ellos como que nos impulsaron a crear esto ¿Por qué decidiste tomar el magíster en esta universidad? A ver, yo bueno, he estudiado toda la vida en esta universidad y la verdad es que cuando yo volví a estudiar periodismo, porque cuando yo estudié relaciones públicas salí y trabajé mucho tiempo y después decidí parar completamente y volver a estudiar periodismo y cuando volví a estudiar periodismo volví a un mundo totalmente nuevo súper desconocido para mí, con compañeros que eran muy jóvenes o sea, mucho más chicos que yo que ellos tenían un mundo tecnológico muy desarrollado y con ellos yo empecé a conocer y cuando terminé de estudiar conocí el magíster y dije bueno, es la oportunidad de profundizar esos conocimientos que me habían gustado a través de este magíster ¿Qué expectativas tenías cuando tomaste el magíster? La verdad es que la expectativa más grande era aprender como yo venía se podría decir que venía muy análoga a un mundo muy digital donde mis compañeros son muy digitales donde todo es muy digital y yo como que siento que venía más atrás entonces era enriquecerme de mis compañeros conocer mucho más de esto leer, a mí me encanta leer entonces la verdad es que la expectativa que tenía yo era aprender y la verdad es que lo que llevo ahora se han cumplido pero absolutamente ¿Qué ventajas te ha dado estudiar este magíster? Bueno, las ventajas más que nada me las ha dado en el conocimiento me ha abierto la mente a buscar información en otros lados que no todo es libros sino que hay un mundo que se me está abriendo que me está entregando nuevas herramientas y además fue el impulso para tomar la decisión de hacer cosas solas de crear mi propia empresa de creerme el cuento y de saber que en realidad para poder hacer algo necesitas y ganas necesitas y empujes necesitas gente que te apoye y eso es todo lo que me ha dado el magíster ¿Hace cuánto que ya está ahí con tu empresa? Ya, sí, tampoco tanto desde diciembre del año pasado pero ya formalmente con constitución de sociedad y todo como los papeles burocráticos desde enero ¿Y sentís que el magíster también te ha entregado un poco de herramientas que has podido llevar a cabo y utilizarlas en tu empresa? O sea, todas las herramientas porque obviamente la manera más fácil de entrar es haciendo la gestión de las comunidades digitales de las redes sociales y era cosa que yo no manejaba mucho como les decía yo vengo como como se podría decir que venía del mundo análogo al mundo digital entonces la transición ha sido un poco complicada pero todas las herramientas sobre todo de métrica de monitoreo de conversaciones todas esas herramientas no fueron por el magíster las podría buscar sola pero se haría mucho más difícil o mucho más complicado ¿Es una ayuda aportada y mejorada tu vida laboral en tu empresa? Sí, absolutamente porque además de nosotras ejecutar nosotras creamos y gerenciamos y hacemos toda la parte de gestión de la empresa y de los clientes entonces el magíster envuelve todo eso desde cómo manejar tu empresa hasta cómo relacionarte con el cliente o gestionar las cuentas como estamos partiendo hacemos de todo así que, pero no, súper bien ¿Cuál es tu opinión de la calidad del cuerpo docente? Excelente o sea, hemos tenido profesores yo creo que realmente de primer nivel no sé, Roberto y Garza maravilloso de verdad que son profesores que te hacen pensar que te hacen ir mucho más allá del simple no sé, pues Facebook es una parte mínima hay mucho más y cada profesor ha sabido llegar a ese punto y a enseñar y a expresarlo de la mejor manera y ayudarte a completar o hacer una experiencia redonda así que no, de primer nivel tanto chilenos como extranjeros perfecto ¿y has descubierto nuevas habilidades o desarrollado habilidades que ya tenía dentro de este magíster? yo creo que he descubierto que lo digital no era tan ajeno a mí o sea, igual algo estaba adentro pero como que aquí me ha ayudado a impulsarlo y a sacarlo y a potenciarlo y darme cuenta que realmente me gusta y que a eso me quiero dedicar y que por eso en el fondo partí con mi empresa y todo el cuento ¿invitarías a otros a seguir el magíster? absolutamente ¿qué les dirías? los invitaría a participar de este magíster porque más allá de conocer teorías hay mucha práctica y hay todo un cuento de gerencia de desarrollo de empresa desde mi punto de vista yo lo veo que te impulsa a abrir tu mente a tener nuevos proyectos y la verdad es que el cuerpo docente y la gente que trabaja en el magíster está apoyándote constantemente tus ideas son súper valoradas los profesores que vienen de afuera creen en ti creen en tus proyectos así que y en el fondo te da un sustento también y por eso los invitaría una experiencia súper linda aparte que se conoce gente de muy buena calidad y una muy buena experiencia si tuvieras que definir el magíster en tres palabras o atributos ¿cuáles serían? para mí o conocimiento no sé si es un atributo pero calidad y categoría yo creo que te da categoría te da un un impulso súper importante en un mundo que el mundo digital yo me doy cuenta que es un poquito bien egocéntrico y como que es muy cerrado claro entonces todas estas carreras nuevas o porque porque la gente que ya está aprendió mucho sola entonces como que es un poco reticente a que alguien estudie algo relacionado con esto entonces yo creo que la misión de nosotros es demostrarle que si tú tienes que estudiar para ser capaz de gerenciar de armar de ejecutar de mandar y seguir toda una cadena lógica de acontecimientos que forman un círculo virtuoso que te va a llevar a triunfar eso